Oye que ricas las guitarras, escucha, es de San Ateneco, que escucha, sonido de gano Sonideros en Movimiento TV, oye las guitarritas de la Dios, esa noche, vamos a ir a, es de San Ateneco, que escucha, sonido de gano Oye que sabrosan las guitarras, las guitarras de la Dios, pintos de cristal, ya llega el famoso Askin Escucha, Gaby de Culhuacán, San Josecito de Rico, ya llegan los famosos brothers, ya llegó Miranda Con esto arrancamos la rueda de la noche, vamos a ir a, venga Desde San Ateneco, que escucha, sonido de gano Oye que ricas las guitarras de la Dios, toda la hermandad sonidera, estrellita sonidera, Lucky Vandalmera 13 Échale mija, esa Gaby de Culhuacán Y si no somos un cuento, pisamos una historia Los demás del tiempo, es una realidad, y una fantasía El placer de los niños perdidos Los famosos fierros, Tempo Mocho, Pinchos Homies, siempre con quien Desde San Ateneco, que escucha, sonido de gano Ya llegó el Pinchitintón Toda la gente que viene de Chimalhuacán Pinchos de cristal Todos los siguientes, Upa Upa Sí señor Toda la banda del Peño de los Bayos Toda la banda del Diamante Los Cuyados 188 Allí en el Peño de los Bayos Ya llegó la famosa Pokebanda Por los 312 Los famosos Estatus Faltan menos Martillos de la 13 Chicos Artes Los malditos Dux Desde San Ateneco Sonido de gano Esta noche mi carnalito Arturo Ese pinche picudo Pinchomaco Johnny Toda la gente de Ciudad Lago Allí en Nesa La familia Piedra De allí con Brother Miranda Pachos César Ulises Lalito La pequeña Miranda Que sabroso Organización Casi Guapos Toda la gente que viene Desde San Juanito Tengo este tato Sí señor Oye que rica las guitarras Ya llegó José Lulises La pequeña Denise La pequeña Denise Ya llegó la gente de Iztapalapa Oye que rica las guitarras Esa noche Tillo de cristal Desde San Ateneco En la esquina Sonido de gano Y allí con la banda Y allí con la banda De la esquina del movimiento San Miguel de Otongo Iztapalapa Allá nos vemos Primero de noviembre Confirmado Toda mi gente De San Josecito Y yo de cristal El famoso Stuart Que sabroso Chicos César Estrellitas sonideras Aquelito cristal Aquelita pancatera Fatalmero trece El famoso machito Échale Gaby Gaby de Culhuacán Que sabroso Organización atrevidos Toda la gente De Ciudad Lago La gente que viene Desde San Juan de Aragón Rica las guitarras Todos los panchitos El famoso bestia Oscarín Y al presente soy Carina Cía García Que sabroso Ya llegó la banda unida Ya llegan los famosos juniors Armando Intensidad Todos los famosos Casi sabrosos Los famosos rugas rojos Si señor Ya llegó la banda Que viene de la Martín Carrera Los cuarenta y siete De la Rayón Toda la banda de Toluca Casi sabrosos Presentes esta noche La gente de Atarasquillo Todos los kickboxes Todos los kickboxes Esa es Luca Clarinas y Hernández Como dice Ya llegó Virri Y su amor El famoso Astrid Todo el amor Corro 312 Y su dio Quitanero Todo el barrio Esteca Lucky Parranderos Acres del Infierno Y allí con Felipe Toda la gente San Felipe del Progreso Y allí con la banda Charpes Y allí con la banda Charpes Xochimilco Que sabrosos Asociación De la psiquiatra Furby Sensación Borrachi Borrachitas Locas La famosa Yesteri Se va Se va